Hola a todos amigos de YouTube, hoy les traigo los resultados sin mi review del episodio número 1521 de Monday Night Raw, celebrado el 18 de julio de 2022 en el Amelie Arena de Tampa, Florida. Un programa de la marca roja que iba a ser el primero en esta nueva era en la que la empresa vuelve a ser TV14, pero finalmente no fue así. Pese a esto el show me pareció sólido, con una buena acción en el ring en la mayoría de encuentros y algunos segmentos interesantes, además creo que las historias están llevando un buen camino de cara a SummerSlam. Comencemos. Para comenzar con el espectáculo teníamos la lucha por el campeonato femenino de Raw entre Bianca Belair y Carmela, con Becky Lynch en la mesa de comentaristas. Antes del comienzo del encuentro tuvimos una breve promo de Titus O'Neil y otra de la irlandesa, hasta que con la entrada de las competidoras comenzaría la acción. La superlativa sería atacada por ambas villanas antes de que sonase la campana, por lo que la reina de Staten Island se haría con la ventaja en los primeros minutos aprovechando que Bianca estaba tocada. Aún así la campeona fue capaz de reaccionar, con su poder físico y agilidad, pero al ser distraída de nuevo por The Men volvería a verse superada. Carmela trató de conseguir la victoria por cuenta de 10 fuera del ring en varias ocasiones, ya que si ganaba de esta manera, en esta ocasión se capturaría el campeonato. Finalmente tras una nueva demostración del talento de Bianca, la aspirante sería sorprendida por un beso de la muerte de Belair, reteniendo su campeonato de mujeres de la marca roja. A continuación teníamos un segmento del show de Kevin Owens en el que Riddle sería el invitado especial. El canadiense reveló que se alejó de los cuadriláteros las últimas semanas porque había estado obsesionado en demostrar que Ezekiel era realmente Elias. Continuó sugiriendo a The Original Bro formar un nuevo equipo con él, lo cual Riddle rechazaría y se encararía con Owens por insultar a su compañero Randy Orton. Tras esto sonó la música de Seth Rollins y el visionario atacaría a Riddle por la espalda, para terminar aplicándole dos Curve Stomps. Después teníamos un encuentro entre Rey Mysterio acompañado por su hijo Dominic y Damien Priest acompañado por Finn Balor. El combate sería un choque de estilos entre la fuerza del arquero y la velocidad y agilidad del mexicano, que se complementaron a la perfección. El irlandés y el hijo del enmascarado se involucrarían en la lucha, aunque finalmente el de San Diego ejecutaría un 619, pero terminaría siendo castigado con un crucifijo por el miembro de Judgment Day para conseguir la victoria. Tras la conclusión del choque, la facción villana continuaría atacando a Mysterio, estando dispuestos a aplicarle un concierto, y pese a que Dominic lo evitó diciendo que se uniría a ellos, sería atacado también. Posteriormente teníamos un encuentro entre Ezekiel y Seth Rollins. El choque tuvo un ritmo frenético desde el comienzo, con ambos competidores teniendo una buena química y mostrando todo su talento al aplicar sus movimientos más característicos. La lucha contó también con varios cambios de ventaja, lo que hizo que fuera bastante equilibrada y ambos fueron capaces de lucirse cada uno dentro de su estilo. Tanto el hermano pequeño de Elias como el arquitecto comenzaban a estar agotados debido a la larga duración, pero aún así fueron capaces de dejar varios spots interesantes. Finalmente tras varias caídas cercanas y grandes secuencias, el visionario aplicaría un Curve Stomp sobre su oponente para conseguir la cuenta de 3 y la victoria. Continuando con la cartelera, teníamos una lucha entre Angelo Dawkins acompañado por Montesford y Omas acompañado por MVP y con los usos en la mesa de comentaristas. El gigante nigeriano se mostró muy superior en el cuerpo a cuerpo frente a su oponente, mientras que la mitad de los Street Profits usó su mayor agilidad para encadenar varios golpes, aunque el encuentro terminaría rápidamente por descalificación tras la interferencia de MVP atacando a Dawkins. Inmediatamente después comenzaría un 2 contra 2 que enfrentó a los Street Profits y al equipo de MVP y Omas. El gigante se haría con el control absoluto del combate, castigando a Dawkins con constantes movimientos de poder y posteriormente a Montesford, pese a que este último mostró una vez más su enorme atletismo. Finalmente tras un buen trabajo en equipo sobre Omas, los usos intervendrían de nuevo en el choque, causando de nuevo una descalificación y dándole la victoria a los Profits, aunque estos terminarían destrozados por los cuatro villanos. Después teníamos una lucha entre AJ Styles y Theory. Antes del comienzo del choque, Dolph se le haría una nueva aparición para ver la acción más de cerca, que comenzó de inmediato con un ritmo muy elevado desde que sonó la campana. El fenomenal y el actual poseedor del maletín de dinero en el banco demostraron ser dos intérpretes extremadamente talentosos, aplicando cada movimiento a la perfección y haciendo uso de su amplio arsenal de maniobras complicadas. Ambos tuvieron una gran química y dejaron un choque que fue de lo mejor de la noche, teniendo una buena actuación y entregando varias secuencias impresionantes. Finalmente tras una distracción de la árbitro, el showoff aplicaría una super patada sobre Theory, provocando que recibiera la cuenta de 10 fuera del ring, siendo AJ el ganador que terminaría aplicando su Styles Clash sobre su rival tras la conclusión. A continuación teníamos un combate 3 contra 3 femenino, que enfrentó a la alianza de Alexa Bliss, Dana Brooke y Asuka contra Doodrop, Nikki Ash y Tamina. La lucha fue completamente de relleno y solo sirvió para ver a Akira Tosawa ganar el campeonato 24-7, solo para perderlo poco después ante Nikki Ash y que comenzásemos a tener nuevas y fugaces campeonas, siendo la definitiva de nuevo Dana Brooke. En la lucha principal todo terminaría rápidamente con la japonesa aplicando su candado sobre la super heroína, para darle la victoria a su equipo por su misión. Por último teníamos el segmento de Miss TV con Logan Paul como invitado especial. La superestrella de Hollywood subió al ring y presentó a su antiguo compañero, que parecía bastante enfadado por lo sucedido las últimas semanas. La celebridad preguntó si aceptaba su reto para Summer Slam, a lo que Miss respondió mostrando el vídeo de lo ocurrido en WrestleMania. Miss rechazó el desafío, alegando que Logan es un novato, y finalmente tras recibir un nuevo insulto sobre sus partes íntimas, Miss terminaría aceptando el combate para el evento más caliente del verano, y comenzaron una pelea en el ring, en la que Champa se involucraría, aunque Paul conseguiría escapar de ambos villanos, finalizando la transmisión. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue este episodio de Raw, un programa de la marca roja que me pareció sólido. Tuvimos una gran cantidad de encuentros, de los cuales la mayoría estuvieron a la altura, los segmentos tuvieron la duración adecuada, y varias de las storylines están comenzando a tener más interés, organizando un show en general bastante disfrutable. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido, y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.